Bueno, El Ídolo es una comedia muy diferente que habla sobre Tomás, que es mi personaje, es un músico sin suerte, a quien la vida no le está sonriendo para nada. Y por coincidencia una noche conoce a Michelle Dax, el personaje de Victor Weinstock, que es una leyenda de la música mexicana, y comienzan a formar una amistad durante la cual idean este plan de hacer pasar mi música, que nadie le hace caso, como si fueras el nuevo disco de Michelle Dax. La comedia no es fácil y es un reto más grande, creo, hacer rir a las gentes que hacerlas llorar. Por eso pensamos en esta plasticidad de la película misma, cómo hacer animaciones, cómo dividir el cuadro. Y ahí es donde entrábamos a platicar con los actores, porque imagínate que además, no es que fuera un green screen y ya, sino que imagínate que esto va a pasar y aquí vas a estar diciendo, entonces tienes que mirar para arriba y se te va a aparecer la chavita que dice y luego el chavito que dice, y todos se conjuntan mientras estás sorprendido por lo que estás enfrentándote. Igual estos elementos de turista que representan otra cosa, entonces cuando vas llegando a la casa de algo y ves unas figurotas de turista, no sé si eso alguna vez se va a entender y cuando ves a la persona, pues ya haces la relación o no la haces, pero yo me divertía mucho al pensarlo y al comentarlo con ellos, ¿no? Y si bien en el guión estaban ciertas cosas que cambiábamos, todo lo demás lo fuimos generando, este, pues prácticamente, ahora sí que mi hijo y yo, Elías, que es el que me acompañó a imaginarme la película, ¿no? Y a ver películas de decir, ah, esto está padre, mira, búscate esta película y búscate esta secuencia, porque ahí está lo que yo me gustaría enseñarle al fotógrafo, al editor, a los, a los actores no les enseñaba mucho porque no había tiempo y, este, pero sí les comentaba si había un, un algo más que saliera o por qué estábamos haciendo tantas fotos para qué tipo de animación íbamos a lograr, ¿no? De imagen y a grisquitos, y tú no tienes ninguna de las cosas. Por ejemplo, con Francisco, desde que nos saludamos en el, en el camper, se estableció una relación muy fraterna, ¿no? De inmediato lo, lo sentí, lo vibré como el, el, el hijo o el hermanito que siempre quise tener, cuida y, y que se deja cuidar. Y, y Camila, sin duda, es, este, espeluznantemente muy parecida física y, y, y de carácter con mi hija en la vida real. Entonces, la, la relación fue como si estuviera hablando con, con Inés y además se llama como mi padre, ¿no? Mi padre se llamaba Julio y su personaje Julia. Entonces, para mí Camila es como mi hija y se acabó. Entonces, la, la relación con ellos dos, desde el guión y como actores, se dio de una forma muy natural. No tuve que actuar nunca. Y eso, este, creo que lo agradezco mucho. En este caso, para mí ni siquiera era consciente de muchas cosas que teníamos en común el personaje y yo, y creo que ahora soy mucho más consciente, ¿no? De, ok, ahora entiendo de, de, por dónde y de todo, pero, no sé, siento que, que, el personaje vive como en medio de toda esta tormenta. Entonces, realmente era como simplemente ponerme en medio de esa tormenta y dejar que sucediera. Y sucedió, o sea, no, no había como que buscarle tanto a, a ninguna de las relaciones con, con los otros actores y, y personajes, sino que evolucionó de forma muy natural. Incluso, como dices tú, cómo empiezan, eh, Michelle Dax y Tomás, o Julia y Tomás, a cómo acaban. Siento que también fue muy similar a, a la relación que, que tienes con un actor cuando lo acabas de conocer. Y, pues, es eso, ¿no? No conoces a la persona, pero ya con el tiempo vas ganando confianza y se transforma. Entonces, fue muy, muy similar en ese sentido. Creo que fueron personajes a los que llegamos, obviamente, por algo. Nos parecemos mucho. Hay como una, una reflexión ahí que compartimos con ellos y, y con ellas. Este, y, pues, nada, yo tenía muchas ganas de divertirme. Y, por suerte, con Francisco estuvimos ensayando un mes antes nuestro baile. Entonces, poco a poco lo empecé a ver y dije, mmm, tiene lindos hombros, tiene lindos ojos, me gusta ese pelo, me gusta esa boca. Y, entonces, pues, ya me enamoré de él. Al principio no, así como mi personaje, ¿no? Dije, este idiota no sabe bailar, no puede ser que vaya a hacer una película con él. No, no es cierto. No, sí, pero sí. No es cierto. Yo tampoco sé bailar, o sea, me di cuenta que no sabía bailar nada. La maestra de, 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 de la coreografía nada más nos veía así como santo. Digo, ¿cómo voy a hacer eso? Por si hay un tipo aquí en mi cuarto. Pero, Julita. No me digas Julita. Julita se está poniendo azul. Hacerlo, hacerlo fue muy divertido, pero creo que cuando estás en el proceso de filmación, hay veces en donde estás tan metido que no dimensionas, pero lo que sí te puedo contar es que la primera vez que lo vimos en pantalla grande en el festival, en un festival en Puerto Vallarta, cuando, cuando venía esa parte, Camila Seltzer comenzó a hundirse en su asiento y solo escuché que susurró, ya valió. Y luego pasó la escena y la reacción de toda la gente que estaba atrás fue tan padre y tan buena. Y luego todos nos decían de lo de Bollywood que cambió por completo como la percepción. Claro, ella no lo había visto en ese momento. Yo ya la había visto un par de veces y le dije, no, quedó súper bien. Porque obviamente cuando no lo has visto no sabes qué esperar justo, ¿no? De qué va a pasar. Y luego lo vimos y fue como, y luego ver la reacción del público fue como, ¡qué padre! Entonces, es como, creo que eso resume mucho lo que es el proceso de filmación siempre. Yo tenía miedo, sí. Porque tal cual, o sea, cuando lo ensayamos fue de ok y luego ya, bueno, ya no sabemos la coreografía, ¿no? Sabemos que es una historia de amor donde hay una manera muy romántica, muy ingenua, muy linda de pronto expresar lo que está sintiendo el corazón, ¿no? Que te pones a bailar y todo es brillantina y cantas en otro idioma y ¡guau! Pero como actriz fue como de, aparte de una sala gigante, repleta de gente, yo no me decía, por favor, por favor, que me hayamos hecho demasiado ridículo. Y no, lo hicimos muy bien, lo hicimos muy bien el ridículo, muy bien.